Buenos días, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy vamos a hacer una secuencia para fortalecer el abdomen Vamos a empezar sentados en un bloque, si tenéis, nos va a ir muy bien para esta práctica y vamos a traer los talones hacia el centro, uno justo delante del otro Alarga la columna, manos a las rodillas, mirando hacia abajo Cierra los ojos y empieza a respirar Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz Usando tu respiración consciente, respiración Ujjayi Nuestra respiración tiene sonido, es una respiración fuerte y es una respiración que nos va a permitir practicar sin que la mente se vaya a otras cosas Así cuando sientas que tu mente quiere irse y pensar tráela de vuelta a la respiración Y para esta práctica te voy a dar un mantra Una frase que podrás repetir en cualquier punto de la práctica Para traerte de vuelta al momento presente Vamos a repetir el mantra internamente tres veces Inhala y exhala Inhala y exhala Soy fuerte Inhala Soy fuerte Inhala una vez más Soy fuerte Fuerte Soy fuerte físicamente y mentalmente Puedo hacer lo que me proponga Puedo hacer esta práctica Poco a poco Poco a poco Ve abriendo los ojos Deshazte del bloque Y siéntate sobre tus talones Juntando rodillas Recupera el bloque Y si no tienes un bloque puedes usar un libro Coge el bloque entre tus manos Presionando muy fuerte con tus manos Como si quisieras que las manos se tocaran Una a la otra Y activa todas las partes de tu brazo Desde la muñeca hasta los hombros Y al inhalar extiende los brazos y súbelos hacia arriba Creando una línea desde tus muñecas Pasando por tus codos, hombros hasta las caderas Esta es la posición de la parte superior del cuerpo Cuando hacemos la parada de manos Parece un ejercicio muy tonto Pero si de verdad activas los brazos Notarás el efecto Tus brazos deberían estar casi temblando Al exhalar muévete hacia la derecha Inhala centro Exhala izquierda Inhala centro Exhala derecha Inhala centro Exhala izquierda Vuelve al centro Deja ir el bloque Y recuerda esta sensación de tener los brazos activos durante la práctica Vamos a movernos hacia la postura del perro boca abajo Abriendo bien los dedos Los deditos pequeños están casi a los extremos de la esterilla Deditos de los pies tocan la esterilla Lleva las caderas hacia los talones y sube Notando la fuerza desde tus dedos de las manos hasta tus caderas Creando una línea de energía Y luego poco a poco ve alargando las piernas Y ve llevando un pie hacia delante Y después el otro Entrando en Uttanasana Y desde aquí vamos subiendo, subiendo Vertebra, vértebra Antes de empezar con las posturas de abdomen Vamos a pasar unos minutos examinando los bandas Tenemos tres bandas Mula banda, udiyana banda y yalandana banda Mula banda y udiyana banda son muy importantes para las posturas de abdomen Si retraemos el abdomen, activamos los bandas Vamos a notar mucha más fuerza en las posturas Una manera de identificar el banda y de ponerlo en movimiento Es usando udiyana kriya Es un tipo de técnica depurativa que podéis hacer cada mañana Os la voy a enseñar para que podáis identificar los bandas Separa los pies un poco más anchos de la altura de las caderas Inhala Y exhala todo fuera Al exhalar todo el aire llevamos el ombligo hacia adentro Como si quisiera tocar la columna vertebral Esto hará que los bandas se activen Y también creará movimiento en la zona abdominal Masajeando los órganos internos Probamos otra vez Inhala Una última vez Y si quieres puedes jugar a sacar el abdomen hacia fuera y hacia dentro En esta última vez Inhala Inhala Nota como el calor empieza a llegar a tu abdomen Y recuerda Y recuerda Durante la práctica vamos a activar estas zonas Recuerda tus bandas Volvemos al inicio de la esterilla Con los pies separados a la anchura de las caderas Las piernas muy activas El abdomen activo Inhala Eleva brazos Dobla rodillas Postura de la silla Intenta llevar la pelvis hacia abajo De manera que tu espalda esté recta Mírate los deditos de los pies Que aún te los puedas ver Y desde aquí mucha fuerza Ve bajando Cuatro Tres Dos Uno Lleva las manos a la esterilla Alarga la espalda Pierna Derecha Hacia detrás Pierna izquierda Hacia detrás Postura de la plancha Puedes llevar las rodillas al suelo Asegurando de que los hombros quedan justo encima de las muñecas Y las caderas quedan justo encima de las rodillas Desde aquí recuerda el movimiento que hicimos con el bloque No queremos colapsar la espalda Queremos fuerza Subiendo con los brazos hacia arriba Separando escápulas Activando abdomen Y desde aquí lleva la pierna derecha hacia detrás Brazo izquierdo hacia delante Inhala Sube en una línea Exhala Codo y rodilla se encuentran Inhala Alarga Mucha fuerza Exhala Exhala Hacia el centro Inhala Alarga Desde aquí Mano y pie tocan el suelo Inhala Para subir en una línea Exhala Baja Inhala Sube Dobla rodilla Y busca el pie Abriendo el pecho Lleva el pie hacia detrás Postura del tigre Exhala Baja al centro Toma un par de posturas de la vaca y del gato Mira hacia tu derecha Y hacia tu izquierda Vuelve al centro Manos muy abiertas Muy activas Separa escápulas Activa abdomen Y lleva la pierna izquierda hacia detrás Pierna derecha Brazo derecho hacia delante Inhala Sube Y exhala Codo y rodilla al centro Inhala Alarga Exhala Codo y rodilla se juntan Inhala Alarga Y exhala Baja Inhala Sube Exhala Baja Una vez más Inhala Sube Fuerza Exhala Dobla Pierna Encuentra El tobillo Y alarga Hacia detrás Exhala Manos a la esterilla Deditos de los pies tocan la esterilla Llevamos la pelvis Hacia los talones Y subimos caderas Hacia arriba Postura del perro Boca abajo Mucha fuerza en las manos Y desde aquí vamos andando Hasta el inicio de la esterilla Y poco a poco subiendo Vértebra a vértebra Pies separados A la anchura de las caderas Piernas muy activas Abdomen activo Recuerda tus bandas Baja la pelvis Inhala Sube brazos hacia arriba Exhala Baja Flexionando desde las caderas Manos a la esterilla Inhala Sube media altura Exhala Manos a la esterilla Lleva La pierna derecha Hacia detrás Pierna izquierda Hacia detrás Entrando en la postura de la plancha Puedes bajar rodillas Si lo necesitas Aquí ¿Qué buscamos? Buscamos Que los brazos estén activos Y no os levanten Hacia arriba Como hicimos con el bloque Todo el brazo está activo El abdomen también Los bandas activados Y puedes bajar rodillas Bajar el pecho Y barbilla Inhala Hacia arriba Exhala Perro boca abajo Inhala Pierna derecha muy arriba Exhala Rodilla A la nariz Activamos Separamos Escápulas Abdomen activo Inhala Pierna Hacia arriba Exhala Rodilla Al codo derecho Lo mismo No queremos colapsar Subimos Exhala Hacia arriba Inhala Rodilla izquierda Codo izquierdo Inhala Una vez más Hacia arriba Exhala Baja Perro boca abajo Y desde aquí Ve llevando los pies Hacia tu lado izquierdo Y poco a poco El brazo derecho Sube hacia arriba Postura De la plancha Puedes bajar la rodilla O puedes llevar un pie encima del otro Mucha fuerza Mucha fuerza En la parte lateral del abdomen Exhala Para volver al centro Postura de la plancha Bajamos A chaturanga Inhala Hacia arriba Exhala Deditos Toca las tirillas Sube caderas Inhala La pierna izquierda Sube Exhala Lleva la rodilla A la nariz Abdomen activo Exhala Sube la pierna Inhala Rodilla Al codo izquierdo Inhala Sube hacia arriba Exhala Rodilla Al lado contrario Inhala Inhala Sube Exhala Pie a la estrella Y desde aquí nos preparamos para movernos Mover los pies al lado derecho Inhala Sube el brazo Activa tus bandas Y sube Toda la parte de la cadera Hacia arriba Creando una línea de mano a mano De pies a cabeza Basis Exhala Vuelve al centro Prepárate para bajar a chaturanga Muy despacio Fuerza Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cero Descansa Descansa Un segundo Inhala Hacia arriba Exhala Postura del niño Nos quedamos Recuerda Recuerda Eres fuerte Puedes hacerlo Cuando veas que tu mente te intenta decir lo contrario piensas soy fuerte Y siempre hay opciones Y siempre hay opciones Si no puedes hacer plank baja rodillas Nadie te está observando nadie te va a poner nota Nos preparamos Abre bien las manos Deditos de los pies tocan la esterilla Y subimos Perro boca abajo Desde aquí tienes dos opciones Opción uno Bajamos derecha Izquierda Subimos derecha Izquierda Opción dos Bajamos Los codos a la vez Muy despacio Los codos no tocan Y subimos Escoge tu opción Lo haremos tres veces Exhala Baja Derecha Izquierda Izquierda Derecha Inhala Sube Exhala Baja Izquierda Derecha Izquierda Sube Una vez más Exhala Baja 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 Inhala Sube Vuelve a bajar Y nos quedamos ahí Exhala Baja Postura del delfín Ve llevando paso a paso Los pies hacia detrás Entrando en la plancha Pero con antebrazos No queremos colapsar el peso hacia abajo Sino que subimos Activamos bandas Activamos abdomen Los hombros se separan uno de otro Y desde aquí nos movemos hacia el lado derecho Un pie encima de otro Sube Sube Ahí Sube la mano Izquierda Hacia arriba Activa Sube, sube, sube Mira hacia la mano Exhala Vuelve al centro Subiendo el brazo derecho Y muévete hacia el lado izquierdo Subiendo el brazo derecho Hacia arriba Encontrando tu equilibrio Exhala Vuelve al centro Subiendo el brazo derecho Y desde aquí Mucha fuerza Abre bien los dedos Y vamos a subir los dos brazos a la vez Inhala Sube Perro boca abajo Y desde aquí Lleva los pies hacia delante Saltando Uno tras otro Sube Piernas delante de ti Encuentra Tu asiento Y desde aquí Vamos a movernos hacia Navasana Postura de la barca Lleva las manos Por debajo de las rodillas Y encuentra las puntitas de los dedos Lleva tu abdomen Muy cerca De tus piernas Y puede que aquí estés bien Esta es una muy buena postura Para trabajar los músculos abdominales Si estás cómodo Puedes levantar las piernas un poquito más Siempre intentando no redondear la espalda Sino llevarla hacia los muslos Puedes quedarte aquí O alargar los brazos Kali Mudra Entrelaza todos los dedos menos el índice Y empezamos A disparar Con fuerza Ángeles de Charlie Exhala derecha Inhala centro Exhala izquierda Inhala centro Exhala derecha Inhala centro Exhala izquierda Inhala centro Abre bien los brazos Y ve bajando Y sube Baja Y sube Una vez más Baja Y sube Deditos Toca en la tierra Y muévete Y muévete Hacia tus antebrazos En el sitio donde están tus codos Coloca tus manos Asegúrate Asegúrate de tener las manos bien abiertas Y desde aquí Pies separados A la anchura de las caderas Inhala Sube Caderas Exhala Exhala Baja Llevando la pelvis Hacia detrás Activando abdomen Inhala Sube Burbotanasana Postura de la plancha inversa Exhala Lleva el culete Por detrás de los brazos Inhala Sube una vez más Exhala Lleva La pelvis por detrás Mucha fuerza Y exhala Relájate Vuelve al inicio del mat Abraza Tus rodillas al pecho Lleva las manos por debajo Y ve bajando Llévate las manos a las rodillas Ábrelas hacia los lados Y llévalas al centro Abrazándolas Moviéndote de un lado a otro Relajando el abdomen Y dejando ir de toda tu fuerza Aunque seamos fuertes A veces hay que dejarse ir Y mostrar un lado más tranquilo Más vulnerable Ve soltando Alarga los pies Abre los pies A la anchura de la esterilla Palmas miran hacia arriba Postura de Shavasana Postura del descanso final Te lo mereces Te lo mereces Deja ir Sienta el peso de tus pies Fundiéndose con la tierra Las rodillas en contacto Las rodillas en contacto Tu pelvis pesa mucho Los hombros se abren Las manos miran hacia arriba Relaja la parte detrás del cuello Relaja la tensión Relaja la tensión en la mandíbula Y deja ir de tu respiración victoriosa Quédate aquí para asimilar los beneficios de la práctica Quédate aquí tanto como lo necesites Quédate aquí tanto como lo necesites Y para el resto de tu día recuerdo Soy fuerte Y para el resto de tu día recuerdo Y para el resto de tu día recuerdo El resto de tu día recuerdo